y igualos que pasa gente que más dos mil 960 uno de pagas dos con un nuevo vídeo vital chicos no quiero hacer una teoría de análisis de los de los sucesos de las teezers y los imágenes los diseños de la produccionados de la película de ground ball super más que nada de la película de ground ball super ok en los que tenemos tenemos que hemos tenido estos días un teaser bueno estos días como a unos meses pasados un teaser de la película de 30 segundos y unos imágenes de diseño y bueno quiero decir más que nada en los datos lo que se ha visto tampoco creo que hay un vídeo filtrado de las escenas que no creo que es suficiente pero igual no quiero ver tampoco yo creo mucho eso lo que hace que si me voy a explorar no quiero escribir mucho pero bueno ya por si por los diseños las cosas que es muy interesante y me pienso sobre ello que nada porque más que nada vemos que en el teaser vamos a hablar del teaser pero simplemente una escena de el hielo de la planeta tierra un planeta donde hay hielo porque reconozcan el planeta donde puede haber después de desarrollado una con un ambiente un hábitat con el poco no se digan a me conseguí que el producto era verde como árboles pues aquí puede ser un planeta de hielo simplemente no se puede ser o puede ser la tierra negos actualmente tenemos a oku izquierda no sé para pelear contra contra un sujeto x como incógnito por así decirlo no se le no se le monta la cara tenemos estas son parte de antebrazo un poquito parte del 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 torso y el torso el ojo y más nada más nada podemos ver y sumar lo que se ve que tienen que que está como formando una una postura de pelea muy típica nos hay allí por lo cual sabemos que todos hay allí y bueno primero que nada si vemos al ambiente vemos que van a usarla el diseño de anterior de antiguo de bombos a el viejo diseño de bombos z y la verdad que en el video está muy bien que usen diseño porque bueno traería recuerdos y siempre me gustó el diseño antiguo de bombos eres súper está bien el uso de que salen súper está bien pero encima de que me puede decir que me gusta más el dedón bolsillo que me gusta más estilo y por eso yo estoy de acuerdo con este estilo mucha gente no le gusta pero a mí sí la verdad me parece bien me parece bien mira como el estilo tiene un estilo de antiguo de avión fuera muy bien el súper está bien pero está también me encanta más este diseño y que es de que va a ser una buena película ok y bueno más que nada vemos podemos ver esto el súper esto sabemos que usaría allí la cosa es que tiene una obra verde y una obra muy parecida de los distintos a hablaros de los distintos luego de un individuo me entienden esta cosa que me trae entonces podemos tener como gorra teoría que mucha gente piensa pensaría que mucha gente piensa que te puede expresar el legendario por ahora verde que yo no creo que sea el legendario no no porque sabe que es broly el problema escano pero lo vamos esa es broly y calé también que está el de un mes 26 sabemos cómo son por lo que yo no creo que estos son presa y legendario ahora sabemos que un súper salida antiguo por su por lo que tiene la cintura que es como una piel y por el cual diría que es un súper salida antiguo salida antiguo por lo cual mucha gente que debe que se llamó el primer súper salida y que a quien te lo llama reveló hacemos una entrevista de hace unos meses o un año no sé cuándo es la entrevista esa pero bueno reveló ok por lo cual también vamos a ver vamos diremos que es un súper saiyan un saiyan el primer saiyan puede ser llamó un chico puede ser un saiyan la cosa es la cosa es como fue como es que su presencia y después de mucho tiempo se dirigiría estaría vivo entiende pues podemos recordar lo primero que estamos hablando el ambiente sabemos un ambiente de hielo que podemos sacar de esta teoría obviamente fue descongelado puede ser descongelado y o no sé diría que fue descongelado una de dos o sea que es muy típico de nuevo morceden de un super etcétera que siempre hay un enemigo por ahí de una sal de una persona y bueno por lo que no sería muy de cabello decir que ese tipo fue descongelado ok vamos a hablar ahora de los diseños que sean entre comillas filtrado ok que tengo aquí se pone en parte de la que depende que bueno los primeros serían mostrándonos más que nada los diseños que van a ver después hay en blue de su presa y le podemos ver a vegeta piccolo y esas cosas que bueno sabemos que los diseños van a estar bien yo tengo muchas ganas de ver su presa y incluye bueno lo tomando aquí pero quiero ver lo animado según la nariz pues ahí en blue de esta animación estoy muy interesado de verla más que nada y bueno podemos ver también aquí el diseño básicamente el diseño básico después de allí en uno y bueno también podemos ver unos nuevos personajes que van a ver y algo muy curioso más que nada decir que vamos a ver a vegeta y a oku con los abrigos los abrigos que no es muy típico de ellos la verdad pero bueno como van a tener un frente al lado puede entender pero bueno igual es muy típico que lo hayo con el traje pero igual me gusta me gustan me gustan me gustan que me gustan algunos que por dentro tienen sus trajes típicos pero un abrigo y les quedan el dibujo que hicieron los abrigos también me gusta mucha gente pues no me faltaría el tivo que se quejara de esto pero bueno aquí podemos ver a tres personajes nuevos que obviamente se puede decir que son por así decir los soldados de freezer ok primero tenemos a la derecha a la izquierda a un personaje delegado con un poquito creo ser un poquito viejo no sé a la derecha una chica por lo que se puede ver que tienen nombres aparecería y ya y vamos a nombrar el otro que era de la leche que es como un soldado y diría que también es un líder como sordes cualquier sorpresa y de que es un líder por su trato y entonces más diría que tiene un rango más alto por así decirlo entonces bueno aquí tengo los nombres los nombres de la idea de la traducción que encontré la que puede encontrar no sé si es por así decirlo oficial la traducción pero bueno la primera es chile creo que se llama chile creo que es chile no sé chile una misteriosa vez una misteriosa belleza que viste de exploradora coincidentemente lleva las mismas armas que leemos leemos un hombre que viste también como explorador parece estar investigando algo pero de qué se trata y kikono que supongo que será el pequeño el pequeño parece mucho más mesurado que los demás estás en la vestimenta de la fin de puerto así entonces bueno vamos a ver lo que pasa aquí y bueno podemos saber y ver de esto que va a ser soldado de freezer más que nada y yo diría que serían los típicos soldados que todos son típicos son varias especies que entonces estos soldados serían los típicos que tiene más potencialmente en lo que era un mejor nivel lo sabe lo que no seríamos más confiar diré que sean los más confiables decirlo digo yo mi teoría es que serían los confiables difíciles porque bueno es lo que está con la victoria más que nada porque no sé por qué más estarían teniendo qué importancia aquí los diseños tienen un diseño damos bueno aquí nada entonces diré que son los típicos soldados que tienen potencia y que tendrá mucho que ver la historia más que nada ok y bueno la cosa es que pintas y ser aquí diría yo por mí para mi teoría diría yo que freezer que sería que encontraras pues ayer o diré yo que sería el primero donde el súper de allí porque sabemos que fritas a ver este 3 de saiyajin de ambos estados uno que tenía ni un saldense de allí y por lo que podemos ver la tributa de aquí a 3 llama está allí que tenía miedo que tenía miedo freezer el mismo llamó entonces bueno que nada dirá que freezer una curiosidad o intriga por ser 15 y lo contraría no sé si pelearía con él creo que sí pelearía con él para mí que sí pero yo tampoco veo apreciar pidiendo la ayuda o cuya negra para mí que es lo típico de que también si lo que hay un chico lo que a mí que ayudó sama o hasta móviles o hasta el móviles sean los que lo dijeran ellos fueron para el planeta de hielo esa teoría diga yo yo dudo que se pide la ayuda y tampoco creo que quise ser villano un villano yo diré que quedó como escena como típico mercenario que tú lo puedes pedir ayuda de vez en cuando y ayudaría yo por el papel ayuda ayudaría por un precio típico mercenario no creo que lo viera comer ya muy rehusados ya entonces que más tengan por aquí creo que no tengo más nada que decir hay diseños que ven que creo que no se está hecho por fans le llamó sí que está muy bien y puede hacer algo muy muy de esa puede hacer un pequeño visitas puede hacer que si se hace bien el señor tenemos a su novio pensar algo es a el otro posterior no sale llamó si se sale en la espalda llamó sí creo que te llamó simplemente y aquí se ve un reflejo de una cola obviamente la con la serie allí en eso que esto es que podría decirnos ok posiblemente lo vamos a ver los aro no usar lo más fuerte que me gustaría me entregaría es mentira que sí espero que sea así que tenemos que venga un osago un osago que es bueno a todos los aros pero vamos un fuerte me gustaría esto me interesa con la cola este sabemos que algo va a tener que ver la cual va a venir un osago y vamos a volver a ver un sal pero vamos con un buen increíble no va a ser el típico del típico queremos que se empurece como gohan y veguera será un usar o más fuerte eso que me interesa que no curiosidad sobre eso no puedo mencionar mucho de esto hay de ellos también que conseguiría los árboles aquí tenemos lo mostrar aquí es un diseño de espacio obviamente así que bueno bueno más que nada no puedo ver mucho que tenemos diseños de wii civil que también tengo curiosidad de saber cómo son sus versiones animadas con esta anima cuesta tipo de dibujo animación tiene diseño igual tengo curiosidad pero bueno chicos hasta aquí puedo esto lo que puede decir de lo que pienso de la película lo que puede ver en la película de los diseños y todas las cosas ok y bueno a partir de aquí ya pueden irse los que está interesado en la película ahora voy a mencionar con el canal rápidamente ya pueden irse aquí a partir de que ya van a hablar de canal ok bueno más que nada si vamos a hablar algo rápido de mi contenido y estas cosas que obviamente no estoy como saben si tardó mucho en subir un vídeo de forest y un gameplay en frente y que obviamente voy a grabar hoy día voy a grabar este gameplay de eso ni por speed y sabes por estas cosas pero que te vas a cansar de salir de un inforcio de una vez más que nada porque ya es una serie que tengo muy antiguo el canico salir de ella pero también es una serie que pesa mucho por lo cual sabe que cuando me tengo que subirlo se los juro tarde o alrededor de tres días en su vida porque el internet está malo y se está ayudando cada rato entonces si preguntan porque tarda mucho la serie en este ali o puede tardar mucho en subir vídeos que a veces el internet se falla a veces paso un día de entero sin internet y bueno obviamente no puedo subir vídeos sin internet bueno más que nada es eso entonces más que nada también menciona la cosa creo que más nada tengo que decir nada más lo de mis por espíritu y y también la comunidad te va a subir un voy a ser estudiado trabajando en un bus y vídeo o todo un sí vídeo más que ha hecho un bolseto de agua súper y ciertamente sea de que nada no nos voy a decir el nombre de personas que va a traer que no va a ser vamos a hacer esas cosas que igual no nos dicen eso porque acá ha costado mucho tu vida también porque no hacemos un vídeo en que me gusta hacer no estaba ya también que varia contenido y bueno y bueno también por esta cosa que es este señor ahorita que me preguntan por qué volví a esto me gusta hacer estas cosas que volver a caer y teorías análisis como hacer con el booking de agua a través de que vamos a traer no sé si voy a hablar de ambos héroes donde se voy a hablar porque tampoco hay más información que me salte de eso entonces lo que investigamos que investigue más homenito porque no se filtra mucho tampoco pero bueno nada más lo que les espero que os ha gustado el vídeo muchas gracias si está aquí y han escuchado el canal y eso bueno si les ha gustado de un like comenta con cual se le gustó extraduramente suscríbete me agregamos la favor y bueno adiós chau